Edwin Cass rompe el silencio sobre presunto pleito con Canelo Álvarez en la fiesta de 15 años de su hija El cantante publicó un contundente mensaje en sus redes sociales Edwin Cass, el vocalista de Grupo Firme, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales luego de que se especulara que había tenido una discusión con el boxeador mexicano El Canelo Álvarez durante la fiesta de 15 años de su primogénita Emily Sinoman, que se llevó a cabo el pasado 15 de octubre Pese a que se conoce que los famosos llevan una buena relación, pues incluso Cass deleitó a los asistentes del evento en Guadalajara con un espectáculo Se levantó el rumor de que el pleito habría iniciado porque el boxeador sentía que los artistas estaban robando la atención de la fiesta que él preparó para su hija Fue la influencer Chamonique quien aseguró existía un video del momento en que El Canelo, ya con unas copitas de más, corrió a Firme de la Pachanga Además que tanto Edwin como Karim de León, otro de los artistas que se presentó, estaban alcoholizados Tras los rumores, que también llegaron a los medios de comunicación Edwin posteó en su Instagram junto a una fotografía donde se ve su mano y un vaso con una bebida Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar por qué la prensa no me quiere Sentenció y agregó todos los medios de comunicación hablan puras pendejadas sobre mí El intérprete de Ya Supera me aseguró que dejará un video grabado en donde explicará los motivos de por qué algunas personas sienten celos del éxito de Grupo Firme Además habló sobre su muerte Y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas Pese a que retomó el tema de su fallecimiento aclaró que, aún no me voy, ja ja, me faltan años dándoles lata Hasta el momento ninguno de los famosos ha aclarado explícitamente la situación